La industria de la floricultura está asentada en el municipio desde hace aproximadamente 50 años. Cuando los cultivos empiezan a funcionar y la gente empieza a llegar, a ocupar esos puestos de trabajo, entonces a los floricultores se les ocurre una maravillosa idea y es empezar a regalar bicicletas a los trabajadores para que tengan ese desplazamiento. Y se empezó a motivar eso y se volvió una generalidad para todos los cultivos. Entonces todos los habitantes empiezan a desplazarse para su lugar de trabajo en bicicleta. La altitud a la que estamos nosotros ubicados sobre el nivel del mar se convierte también en otro factor importante. La infraestructura que tenemos en vías, nosotros tenemos unas vías que no son muchas, pero las que tenemos son muy buenas. A través del tiempo se ha generado un respeto por el ciclista. El ciclista es parte del paisaje y parte integral de los habitantes del municipio. Conscientes de nuestro patrimonio y nuestra cultura, La Ceja es un municipio de bicicletas y de flores, nos dimos la tarea que vamos a tener para albergar bicicletas. Tomando como ejemplos, digamos, los parqueaderos que utilizaban en los cultivos, empezamos a sacar unos modelos de parqueaderos que los hemos ido instalando en el parque principal. La gran mayoría de personas que ponen su bicicleta son adultos mayores y madres que vienen con sus niños a hacer las diferentes vueltas, los diferentes mandados a los supermercados. Por tradición siempre vienen nuestros adultos mayores aquí a comercializar sus relojes, a hablar con los amigos. Este punto era el primordial para nosotros porque se albergan la mayor cantidad de ciclistas. Tres, cuatro factores esenciales para que un cicloparqueadero sea efectivo. Uno, que converjan, que haya multitud de bicicletas, como lo hay acá. Dos, que tengamos seguridad para que el ciclista pueda tener su bicicleta, pueda amarrarla, pueda engancharla, asegurarla y que no se la roben. Tres, que haya iluminación, como acá en el parque principal. Este ejemplo nos genera unas amplias expectativas de seguir trabajando, de seguir aportándole más a nuestro municipio, a nuestra movilidad, movilidad sostenible, reducciones de carbono. Entonces eso nos ayuda muchísimo, pero generamos retos de dónde más vamos a poner cicloparqueaderos. Ya lo hablamos que en otros puntos del parque principal, pero tenemos otros diferentes puntos como Confama, los colegios, las iglesias, la central integradora de transporte. Y lo más importante es que dentro de los planes de desarrollo siguientes, esto se tenga que adoptar y se pueda multiplicar. Para nosotros, además de un orgullo, se formaba como un reto adicional. ¿Cómo vamos nosotros a motivar, a innovar, a llevar como ejemplo el municipio ante el departamento, ante Colombia y ante el mundo? Que era una cosa que no habíamos pensado, pero ya que nos presenta el reto, vamos es para adelante. ¡Gracias!